Hola mami, te quiero mucho, feliz cumpleaños, gracias por enseñarme esposa, eres lo máximo, eres la mejor mamá en el mundo, te quiero mucho, happy birthday, chao, besos. Pompona, adorada, ¿cómo estás? Happy birthday, no sabes, el gusto que me da poder celebrar contigo este día tan, tan, tan importante. Y claro, bueno, te deseo muchísimos más, pero antes, primerito que nada, voy a dar tu lugar. Para ti, con todo el amor, te quiero. Mi amiga Carolina Sandoval, te mando un beso enorme, que la vida se sigue llenando de bendiciones. Feliz cumpleaños a ti, avísame donde están los mayores. Un beso. Hola, caro, mi venenito más lindo de todos los venenos que hay en Miami. Sé que cumples años y te deseo que tengas un cumpleaños feliz. Desde aquí, desde México, te mando un beso porque no voy a poder estar ahí, y mucho menos dormir contigo una noche tan especial. Te quiero mucho. Caro, happy birthday, deseándote lo mejor, que tengas un día espectacular, lleno de muchas bendiciones. Te quiero mucho, no comas mucho, que te vean spinning pronto. Feliz cumple, venerosa. Happy birthday. Hola, caro, happy birthday, deseo que te la pases muy bien y que cumples muchos años más. Amiga, Jessy. Hola, ¿qué tal, Carolina? Espero que te la pases el día de tu cumpleaños con tus seres queridos, con tus fans que te están haciendo este video, especialmente tu grupo de fans, la Belenosa Fans. Bueno, yo te mando un beso muy grande, pásatela bonito. Y bueno, son los deseos de todos tus fans y de un servidor. Feliz cumpleaños. Hoy, por ser día de tu santo, te venimos a cantar. Caro, felicidades. Por fin cumpliste 21. Ya te puedo sacar al club ahí a pachanguear. Y tranquila que tu regalito, yo sé que es lo que tú quieres, amiga, y yo te voy a conocer. Yo te lo voy a envolver así en una cajita, directo a tu casa. Un beso, te te quiero. Chao. Bye, bye. Claro, happy birthday. Dani, Dani, ya. Daré las gracias a Topa, que fue el número uno y nos hizo salir a Karina y a Karina. Yes, adiós. Me lo dicen lo que ya. Oye, Venenosa, cumpliendo años en mi nuevo día de acción de gracias. Qué bueno, más motivos para dar gracias. Espero que tengas una celebración bárbara, con barbarita. Venenosa, un beso. No pienso que te va a llevar mi cumpleaños. Esto simplemente es para mover el caliente que te tengo listo para decirte muy feliz cumpleaños. Te queremos, te queremos. Aquí te estoy metiendo todos los venenos para que no sigas siendo más venenosa. I love you. Bye. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Mira tu regalito. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Karolina! Todo lo mejor para ti, que estés rodeada de tu familia, de tanta gente que te quiere. Y bueno, los mejores deseos hoy y siempre. Deben mandar un besito a Barbarita, que tú sabes que la queremos muchísimo. ¡Feliz cumpleaños! 3, 2 Esta noche tan preciosa Es la noche de tu día Todos llenos de veneno En esta fecha natal Y que la luna floreada Brille su luz para ti y para mí Y ruego a Dios por que pases Un cumpleaños feliz Felicidades venenosas Carolina te queremos muchísimo Y bueno aquí estamos tus compañeras Mandándote estas felicitaciones en tu día Espero que cumplan muchos años más Pero eso si no tan rápido para que no te me pongas viejita Y felicidades por tener ese club de pan El mejor A tomar clases de calcio Un año más en tu vida Hola hija Dios te bendiga Estoy tan feliz de estar compartiendo contigo este cumpleaños Que Dios te dé pero mucha salud Te quiero mucho Cumpleaños feliz Éxito Feliz cumpleaños mi sol Deseo todo lo mejor en esta vida para ti Dios te bendiga Hoy en tu día feliz cumpleaños Hola carito feliz cumpleaños aquí estamos el Cus y yo Papi un besito caro Muy bien para desearte feliz cumpleaños Que tengas un día maravilloso y un año de vida muy especial así como tú Con mucha chispa vibrante y fantástico Te quiero mucho Felicidades Papi un shake shake para caro Déjame quitarme esto para que me escuches muy bien No puedo creer que de verdad esté haciendo esto pero no me queda de otra Igual como que medio obligado pero me nace Me nace, me nace Quiero desearte un feliz cumpleaños chica Feliz cumpleaños que la pases bien Y de verdad que de corazón Que no se vea ni se sienta de vez en cuando De vez en cuando te lo deseo Eres como mi hermana Igual no deseada pero eres como mi hermana Algo de sangre debe haber Te quiero mucho Hola venenosa Quiero mandarte un beso muy 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 grande de mi parte Feliz cumpleaños Que Dios siga bendiciendo ese veneno maravilloso que tienes para entretenernos Así que un abrazo súper grande Que la pases rico con tu familia, con tus seres queridos Que Dios te dé mucha energía, mucha paz, mucha felicidad Un beso Y ruego a Dios por que pases Un cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños Cumpleaños Hola, feliz cumpleaños Aquí me encuentro con mi hijo Gabriel Y viendo Tómbola Para variar Que la pases lindo Que te consientan mucho Estamos muy orgullosos de ti Eres nuestro Nuestro gran orgullo De nuestros grandes orgullos venezolanos Por aquí, por estas tierras Y bueno Que la pases rico Te consientan mucho Y recuerda que te queremos Un besito Hey Carolina Eso dice el parqueador a la gente La gente va haciendo ejercicio A ver si te fijas un poquito en mi pecho Y mis abdominales Ya que veo que en las entrevistas que has hecho Les tocas el pecho y las abdominales tras veces A ver si me tocan Nada, me tiro una broma Feliz cumpleaños Lo mejor Lo mejor para ti, Carolina Un beso Bye Hola, caro, bella Espero que la estés pasando Muy, pero muy feliz En el día de 20 años Happy birthday to you Espero que este año Que comience en tu vida Está lleno de éxitos Bendiciones Mucho amor Sexo Dinero Todo lo que te haga feliz Que este año te ocurra Te mando un abrazo Hola Carolina Hola Carolina Preciosa Feliz cumpleaños Que cumples mucho más Y que seas muy feliz Quiero Un besito Bye ¡Gracias!